La era de la paciencia estratégica sobre las amenazas de Pyongyang ha llegado a su fin, insistió el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante una conferencia de prensa con el primer ministro japonés Shinzo Abe. El continuo desarrollo del régimen de su programa de armas ilegales, incluidas sus ilegales pruebas nucleares y sus indignantes lanzamientos de misiles balísticos directamente sobre el territorio japonés, son una amenaza contra el mundo civilizado y la paz y la estabilidad internacional. No lo toleraremos. Y Japón tampoco lo hará. El primer ministro Abe anunció para ello medidas adicionales contra la amenaza nuclear. Mañana se tomará una decisión sobre el congelamiento de bienes de 35 entidades e individuos norcoreanos. Japón y Estados Unidos continuarán cooperando de cerca para una pronta resolución del asunto norcoreano. Durante su primera escala de la gira que despliega por el sureste asiático, el mandatario estadounidense destacó por qué considera que la alianza con Tokio es poderosa. Incluye más de 50 mil miembros del ejército estadounidense apostados aquí, en Japón, además de 40 mil con sede en Corea del Sur. El personal militar de Estados Unidos y Japón entrena, trabaja y se mantendrá unido para defender la seguridad y soberanía de nuestros dos países. Y también, según ambos líderes, continuará el diálogo bilateral para vigorizar las relaciones económicas que en caso de Estados Unidos tiene el objetivo de equilibrar la balanza comercial. Buscamos un acceso igualitario y confiable para las exportaciones estadounidenses hacia los mercados japoneses para eliminar nuestros crónicos desequilibrios comerciales y déficits con Japón. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.